No soy un págaro, no soy quien, pero tengo de casero la carrocería Tengo un letrero, que así lo vendo, dice que voy libre para tu vida Puedo sacarte, salvo un infierno, para llevarte al murciano No soy un págaro, no soy de ti, pero soy más fuerte que una loco Como porta, puedo escucharte, puedes hablarme, guardo secretos, doy consejos con buena intención Y si me cuadra, te vas a cero, yo puedo abrirte mis sentimientos Quedamos volando, con unos ojos, vueltas y hermanos, que somos extraños Libre, 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 libre No soy un vaqueroso, no soy campeón Pero igual puedo volar por toda la ciudad Llegar tan alto como te sueño Y si me caigo me levanto pero te hago llegar Y si me cuadra, de masajero Yo puedo abrirte mis sentimientos Y los ahorraros con unos bravos Pues más que hermanos, somos extraños Libre, 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 libre Adelante, dale, dale, de reverza, venga, venga Volpe a mí, volpe a mí, travis, 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 travis Tengo un platero más que bueno y una defensa que adentro Un peluchito en el tablero con un perfumito vainillero Si ya lo arrimo y se te pasa, un cigarrito ruletero No te fallas, yo te llevo a donde quiera que tú vayas Libre, 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 libre Adelante, dale, dale, de reversa, venga, ven Volte a visar, volte a visar, volte a visar, right, right No soy un palo, pero me gustan los pajaritos